Hola, soy Claudia Fernández y voy a hablaros sobre mi proyecto Natura, el sistema de refuerzo y las adicciones. ¿Qué es el sistema de refuerzo? El sistema de refuerzo es el encargado de que volvamos a llevar a cabo una acción si como consecuencia de esta obtenemos una experiencia positiva, es decir, que lo vamos a hacer aquello que nos gusta y esta será la base de las adicciones. Para transmitir estos conocimientos a alumnos de cursos inferiores, el proyecto se organiza en tres fases. La primera tiene como objetivo trabajar el tema con los alumnos de la ESO. En la siguiente, estos mismos alumnos preparan los conocimientos aprendidos que buscan llevar a primaria. Y en la última fase, los alumnos de la ESO transmiten los conocimientos a primaria. En mi caso, en las primeras sesiones se trabajó con alumnos de cuarto de la ESO del Colegio San Juan de Bosco de Valencia. Las sesiones se organizan en dos bloques. El bloque 1 tiene como objetivo comprender el funcionamiento del sistema de refuerzo. Se usó una metodología docente vivencial, en la que en base a un juego didáctico que se realizó en la sesión 1, se explicaron los conocimientos básicos del sistema de recompensa en la sesión 2. El bloque 2 tiene como objetivo explicar el efecto de las drogas a nivel neuronal. Y en este caso, se invirtió la metodología a una docente clásica. Por ello, en la primera sesión se les imparte una clase magistral y en la última realizan una actividad didáctica para afianzar lo aprendido. Una vez los alumnos de cuarto de la ESO habían trabajado del tema del proyecto, se dividieron en grupos para preparar el material y conocimientos que buscaban llevar a primaria. Y por último, se llevó a cabo el proyecto con los alumnos de quinto de primaria de este mismo colegio. Todos los grupos hicieron uso de un PowerPoint como apoyo visual y utilizaron también actividades para consolidar lo aprendido. Muchas gracias por vuestra atención. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!